jajajaja Provecho ¿Qué? Amiga y esto? Yo quiero colaborarte hermano Yo no escribí ese letrero ¿Cómo que no? No, no es mío Y todos los que se han colaborado mira ¿Qué? No Tranquilo amiguito todo va a pasar ¡Hey! ¿Qué está pasando acá? Aprovecho Amiga y esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo. ¿Cómo? Dios mío, señor Saibani. Amiga, te entiendo. Tampoco me gusta. Pero amiga, no entiendo. ¿Por qué me dices esto? Creo que es muy obvio que sí. Amigo, no me vas a creer. Pero no sé por qué la gente me está dejando cosas ahorita. Amigo. Amigo, yo te voy a colaborar. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¿Está bien? Pero, ¿colábrame por qué? No, hermano. Ahí dice que no trabajas. Mira, yo era como tú. Oye, eso es un insulto para mí. También estaba en Madlands. Y yo quiero colaborarte, hermano. Yo no escribí ese letero. ¿Cómo que no? No, no es mío. ¿Y todo lo que te han colaborado, mira? No sé. Estas cosas no son mías. Ni el letero. No te preocupes, amigo. Yo sé que te cuesta negarlo, hermano. Te voy a colaborar, ¿sí? ¿Te parece? Sé que tus intenciones son buenas, pero... Te voy a dejar mi estabas. Pero que yo no la necesito. Te dejo mi estabas, hermano. Yo sé que vas a salir de este, hermano. Pero... Te dejaría mi ropa más, pero... Yo me estoy asustando ya, yo ya. Vas a salir de este, hermano. Oh, no. Chao. Qué frío.